Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, Otro año, mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más, que la voluntad. Alzo mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad 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 Que ya está aquí la Navidad